Hola, desde el Humanismo, reflexionemos la canonización de los Juanes, el concilio y la tradición cristiana. La canonización de los Juanes está vinculada a través de un hecho muy importante en la historia de la Iglesia, que es el concilio Vaticano II, convocado por el I y llevado en curso hacia su real comprensión e implementación por el II. Juan XXIII convoca al concilio Vaticano II. Juan Pablo II da toda una visión antropológica después a nivel social y con repercusiones políticas de lo que es ese concilio. El concilio está inserto en lo que es la tradición de la Iglesia. Tradere Deo quiere decir transmitir lo divino, lo sublime, Dios. Por lo tanto, quienes piensan que el concilio es un acto de ruptura de la tradición de la Iglesia, no entienden nada de la Iglesia. La transmisión de Dios, la transmisión de todo lo divino, lo mejor que hay en la Iglesia, se da cuando uno abreva de la fuente y lo proyecta al día que te toca vivir. Poner al día, pero no cualquier cosa, sino poner al día la luz misma del Evangelio que ilumina al hombre y con ello a todo hombre. Sobre la luz y la base de que la verdad está en la persona de Jesucristo, quien le ilumina al hombre lo que es ser hombre en plenitud. La antropología, ya con un razonamiento filosófico, la hace Karol Wojtyla, cardenal que asiste al concilio Vaticano II y que lo reflexiona muy a fondo a través de lo que es el libro Persona y Acción, que si bien es un libro de carácter filosófico, está muy impregnado de esa cultura, de esa civilización cristiana occidental, en donde el concilio y el libro proyectan muy bien lo que es la dignidad de la persona, que a través de su conciencia se perfecciona, se planifica en la acción comprometida con los demás para el bien común. Esto repercute en un sinnúmero de reflexiones con respecto a los derechos humanos, al rol de la participación cívica y por lo tanto del papel del laico, es decir, del cristiano en el mundo contemporáneo. Invitamos pues a lo que es una lectura detenida de lo que es el concilio y de lo que es esta obra filosófica y después magisterial y pontificia de Juan Pablo II, sobre todo en la Solicitudus E. Socialis y la Centesimus Annus, recordando que la tradición no es un simple quedarse en el pasado, no. La tradición, como decía Castillo Peraza, es una mirada asertiva hacia el futuro desde una conficción muy bien arraigada. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias!